Maltín Polar, lo que nos gusta, presenta este toque deportivo. La concentración y disciplina sobre la cancha facilitaron la victoria 2-1. El Zulia Fútbol Club tuvo una excelente presentación sobre la cancha del Reinaldo Melo, venciendo al Deportivo Anzuategui con goles de Armando Araqui y Andrés Montero en lo que fue la segunda jornada de la Copa Bicentenaria. Este miércoles, el Zulia enfrenta al Portuguesa a las 3.30 de la tarde en el Reinaldo Melo. Los primeros minutos fueron de ida y vuelta. Los petroleros estudiaron al rival que buscaba con insistencia abrirse paso por las bandas y la defensa zuliana se paró muy bien para frenar al rival de turno.